Esto es vereta Nosotros estamos a pleno Y no compramos con ninguna Moreno son a oeste Que se pura Traje vino en cartón Las flores de mi cosecha que son la mejor Me avisaron que la joda está Que tu germu no te tire pa' atrás Traje vino en cartón Las flores de mi cosecha que son la mejor Me avisaron que la joda está Que tu germu no te tire pa' atrás La noche pinta La noche explota Para estar con la cachorra Pasa a ser lo que la turra lo enrola Esto es cumbia 420 Pa' que muevan la cola Le cabe la joda Le cabe la gira Cumbia cabifazo hasta que sea de día Esto es pa' la rubia morocha y colorada Pa' la delincuente que andan entangada Pa' la que le meten hasta la madrugada La que la rejeden y no le importa nada Ey, ey, ey La que la rejeden y no le importa nada La que vino en cartón Las flores de mi cosecha que son la mejor Me avisaron que la joda está Que tu germu no te tire pa' atrás Esto es verdad Prepárese, perro Recate 2022 Sesión 3 Moreno son la UF Cumbia cabifazo hasta que sea de día Cumbia cabifazo hasta que sea de día Cumbia cabifazo hasta que sea de día